Piedra Ay, ay, ay Con un cincel Voy a hacer una puerta A tu corazón de piedra Para así poder Entrar en él Y saber la verdad Que me atormenta Para así saber Entrar en él Y saber la verdad Que me atormenta La gota de agua De mi amor constante Labrará duro Corazón de piedra Y lo haré palpitar Con mi cariño Al tenerte corazón Sin vida Y lo haré palpitar Con mi cariño Al tenerte corazón Sin vida Y si acaso Y si acaso Fracaso Mala suerte Trataré De olvidarte Y partiré A un lugar Donde nunca más me encuentre Y sabiendo la verdad De ti lo haré A un lugar Y sabiendo la verdad De ti lo haré Vamos en la menor A seser A sesenta Los bonitos El que toca Y el que canta Por favor Con un cincel Voy a hacer una puerta A tu corazón De piedra Para así poder Entrar en él Y saber la verdad Que me atormenta Para así poder Entrar en él Y saber la verdad Que me atormenta La gota de agua De mi amor Constante Labrará duro Corazón de piedra Y lo haré palpitar Con mi cariño Al tenerte corazón Sin vida Y lo haré palpitar Con mi cariño Al tenerte corazón Sin vida Y si acaso Fracaso Mala suerte Trataré De olvidarte Y partiré A un lugar Donde nunca más Me encuentre Y sabiendo la verdad De ti lo haré A un lugar Donde nunca más Me encuentre Y sabiendo la verdad De ti lo haré De ti lo haré De ti lo haré Donde nunca más Y si acaso De ti lo haré De ti lo haré Yo te lo haré De ti lo haré Y si acaso